Gracias, Rafael. Quiero no ahondar demasiado en lo que ya se ha dicho, lo compartimos plenamente, tal vez exaltar el último aspecto destacado por mi colega, la cooperación entre nuestras fuerzas, el esfuerzo conjunto, la colaboración para de manera concreta actuar en contra de las amenazas multinacionales representan hoy un ejemplo para la región y para el mundo, lo que hacen nuestras policías, nuestras armadas, nuestra fuerza pública y la forma en que hemos maximizado nuestras ventajas y las contribuciones que cada uno puede hacer para que nuevamente 2 más 2 sea mucho más y que dos países puedan multiplicar sus capacidades y esfuerzos son realmente un aspecto que quiero señalar. Hemos hecho trabajos muy importantes en esta reunión, hemos revisado al detalle la situación de frontera. Yo hace dos semanas estuve recorriendo la zona fronteriza con el Perú, preparándonos para esta reunión y tuvimos la oportunidad de intercambiar información muy concreta para poder desarrollar planes conjuntos y acciones eficaces contra el narcoterrorismo, contra el narcotráfico y contra el crimen en la jurisdicción fronteriza. Gracias, canciller. Gracias.